hoy tenemos que terminar algo que tenemos aquí en la plumería se les descompuso no se pasa el agua ni del piso de arriba nada para la tubería y este la tenemos que quebrar romper todo el piso del baño un pedazo grande y le vamos a ya le cortamos y hallamos las papas y ahora nos vamos a pegarlas y ahorita hicieron falta de cosas de fondipo pudieron atraer y este y aquí estoy les iba a enseñar miren muchas vi subí un vídeo de chiquito verdad que de andar corriendo y eso anoche pero muchas me estaban diciendo que no pueden si podemos nunca se den por vencidas saben una cosa si no pueden pedirle diosito saben yo así digo ay señor ayúdame a salir adelante ayúdame a hacer mis cosas las que quiero hacer y yo sé que sí puedo a veces yo también me ha desesperado que digo ay no puedo bajar de peso pero no hay una cosa que cuando estás deprimida te sientes sola no estás en la casa en que se quedan de los niños uno iba agarrando comida 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 lo que sea y la misma depresión ya cuando miras está bien gorda entiendes pero tampoco hay que creernos conocemos me entiendes gordita o la quita lo que sea pero así aquí sí si te pones a dieta me entiendes cambias porque te pones una ropa te queda me entiendes vas a las tiendas y miras un pantalón me entiendes te queda bien y estoy me voy a comprar y si cuando tomo un corte se nos queda y yo quiero decirles es que ustedes pueden nunca me anden diciendo no puedo me siento deprimida no puedo no 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 todas podemos si se caen la bánchense mujeres con aquellas fuerzas no se dejen vencer ustedes pueden me entiendes y si tiene su esposo y no les deje ir a hacer ejercicio 100 a mi amor te sientes bien así no 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 háganme por ustedes no lo hagan por nadie háganme por ustedes y si él no quiere hacer ejercicio ok ustedes sigan para que se miren bien ustedes para que sean ustedes mismas seguras de ustedes mismos luchen por estar bien en forma porque ustedes saben que cuando van a muchos hombres de edad van van a mujeres así de edad otra mujer y los hombres si tuviera sin mi esposa pero que no lo dejan salir a bomba no dejan ir al gimnasio si te vas a hacer ejercicio no ustedes pongan sin las pilas echen de ganas y no hay que decir pero podemos si podemos si podemos yo sé que podemos salimos cansados pero hay que hacer como hay que una lista me tiene que trabajar a las seis y media llegue llegando yo le digo que quiere cenar no quiero que voy a comer algo ahorita me dijo me voy a hacer este mes de correr de las seis y media llegué me puse un pantalón y vamos me corrí tres vueltas me corrí dos vueltas son ocho millas casi como nueve millas pero estaba cansadísima me ven mis piernas pero no importa me entiendes hay que correr porque el ejercicio si dejamos un día al otro día le damos a flojera es como te lavar los dientes ahorita al ratito vuelves a comer te vuelves a lavar me tiene que ser también por nosotros yo deje el pan ya no como pan tortilla no como ahorita como agua ensaladas más poquito frito así sin grasa le echo ajo todo eso con verduras como mucha fruta plátano lo que sé que no me engorda me entiendes manzanas plátano no lo como un pedacito y este y cosas así me entienden y yo quiero que ustedes le echen ganas también ustedes pueden no digan que no pueden háganlo si tienen niños sáquenos en su carriolita y vamos a la carriolita a correr me entienden no hay que dejar más tiempo háganlo por nosotras para vernos bien otra por la salud muy importante que luego como sean mujeres us pega azúcar y muchas enfermedades y no hay que ser así no hay que deprimirnos hay que echarle ganas para adelante nosotros podemos ahorita no voy a echar rellenar hoy de tierra y ya bastante trabajo pero ya no me duele me duele mis manos me entienden pero era 15 mis manos lo primero que nos engorda nosotros son las manos en la panza mis manos ya se me están haciendo flaquitas porque me compré unos resortes en la academia y esos resortes me los pongo así y dejarlo así me pongo arriba y así me entiendes y mira esto porque mi brasiel es de cruz acá y no me lo pudo me quedo como por sí y si así es mujeres nosotros podemos vayan y comprens y las que quieran correr vaya y comprense las fumadas que yo les dije échense bien como en su no hay de todos los que tengan una cajita y de correr vieran como un suba demasiado yo ayer este como todos es por recorrer a dar la vuelta y me encuentro una mujer y con su esposo me dice ay si hasta yo me la encontré allá y ahora hasta aquí que tiene 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 pies de pájaro me dijo sí y yo dije no no le contesté porque yo dije es vas amargada si tú estás amargada corriendo a mí no me vas a amargar mi día es tu problema lo dije sí y yo seguí corriendo pero así como muchas les dan coraje que bajemos de peso o hagamos algo que ellos no pueden hacer no 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 eso está muy mal porque nosotros podemos todas las mujeres podemos que tiene una que no tenga la otra todas todas podemos hay que echarle ganas mujeres no quiero que digan no puedo no si podemos y así así voy no estoy muy delgadita porque me falta pero esta mañana me empecé y ya casi ya voy 28 casi a las 30 libras que ha bajado miren este para que esta vez pues es sm la música nada nomás que mis piernas se me están haciendo bien duras de aquí eso se me gusta porque voy a hacer muchas veces porque me gusta que mis piernas también así me entiendes pero yo no quiero quitarme las puras las manos y esto de aquí me entiendes pero ya no ya mis pantalones ya no se me mira a bordo así me entienden como antes me voy a poner pantalones y pues sí 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 gordita me de todavía sigo quiero quedar en 140 libros y lo voy a hacer pero porque sí pero yo sabe una cosa siempre como decía mi mamá mija que tú te pongas a dieta te miras gordita porque yo tengo muchos pechos y dos que tres de la vida pero 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 sí miren no estoy sumiendo la panza el árbol eso me entienden pero sí este vamos ustedes pueden yo sé que ustedes pueden nunca me digan no puedo si podemos si nos callamos a que levantamos con fuerzas con aquel coraje me entienden nosotros podemos no hay que envidiar yo no envidio a ninguna mujer no si estás la quita está gordita yo digo que igual que qué bien que ella hace algo por ella misma me entienden a que hacerlo con nosotros mismos las quiero mucho y vamos para adelante si nos callamos hay que levantarnos entienden y no importa que ya irnos cansadas yo también estaba cansadísima eso sí como les digo me duelen mis piernas y yo no voy a correr no voy así que caminando no más no corro 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 me paro y así voy me ha llevado bien y también en estos días que creer viene y pesa como 80 ya no sé cuántas libras verdad y dice Liz ya no puedo cárgame porque voy a llorar me lo cargue aquí 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 ahí lo traigo a él ay cuando llegué me dolió aquí no podía hacer algo y nunca como traigo mi pelo así lo cargue aquí y dice ay Liz tu pelo me va lastimando mis huevitos y le digo arregla mi pelo me lo arregla así y este y él acá arriba riza y riza y anoche entonces no lo llevé antier porque lo oye como como que tenía tos pero le hice vapor uuuh y reme un técito caliente porque yo no lo lleve ya lo lleve en tapitas como a las 11 yo creo hasta que le di de comer y todo y ayer ya no lo lleve pero ya andaba ahí a verla ya lo trae va corre corre y luego me veo Liz aquí ando no wits por mail le digo es que yo le había marcado a pie y no me hubiera contestado para saber que estaba ahí para ir por él pero a ver se lo llevó porque también le queríamos poner a dieta es más para que él se desarrolle entiende que se distrae y todo y a mí también pero me dio una friega mujer él en la bicicleta se llevó el otro día la bicicleta corre y dice Liz te gané en la bicicleta y yo pues corre corre porque ya no podía más pero así es me lo voy a seguir llevando a correr pero así les digo a ustedes échenle ganas y este ustedes pueden no se dejen no se dejen ni tampoco se sientan tristes decir no puedo todos podemos todas podemos el querer es poder yo sé que todos trabajamos y a veces trabajamos en un mucho como si trabajamos pesados y hacemos ah pues con el trabajo vamos bajando pero no es eso el trabajo si te baja pero si vas a correr y es un poco abdominales yo estoy haciendo abdominales ay el primer día sentía que me quebré de aquí ya no podía ¿me entiendes? ya no podía pero estoy haciendo abdominales en la noche y me hago como unas como media hora de todo ¿me entiendes? así y este pero yo sé que ustedes si pueden ¿me entiendes? hay que echarle ganas hay que animarnos no hay que dejarnos caer no he hecho videos ahorita porque he tenido mucho trabajo salgo bien tarde salgo a correr y luego este mi mamá la tenía un poco malita andaba para allá para acá mandándole este pues como de aquí somos cuatro hermanas que estamos aquí ¿verdad? dos en Norte Carolina dos aquí un sábado le mandamos cada fin de semana ¿verdad? un sábado le mandan dos dos hermanas para el otro sábado le mandamos dos y nunca la dejamos sola ¿me entiendes? siempre cada sábado le manda una a la otra la verdad le mandamos dinero pero como quiera pues es preocupación estar con los papás allá y mi mamá ya está viejita y... pero ahí andamos a veces preocupa uno y... pero voy a seguir haciendo mis videos de comida ¿eh? así que no se me despeden pero les dejo para que se den ánimo echenme ganas mujeres si podemos ¿ok? y aquí estamos cualquier cosa díganme ¿eh? esto es cosa aquí estoy ahorita que ando dejo terminar aquí pero a ver este... ¿qué hacemos al rato también? y este... así ustedes echenme muchas ganas le mando saludos que Dios yo te me las bendiga a ustedes a su familia yo sé que a veces no porque a mí me miran aquí ay pues ella está muy cómoda yo sé que todos tenemos preocupaciones por nuestros hijos nuestros papás por los problemas en la casa de todo ay me entiende todo no porque ustedes estén allá y yo voy a decir ah no pues ella no tiene problemas porque eso no pasa nada ahí son yo no 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 nada eso todas estamos iguales yo también a veces en la casa digo ay no pues ella me pongo a limpiar llego me limpio la casa y también ando preocupada ay ya que esto pues tenemos familia ¿verdad? no no más hay que eso pero yo soy una cosa que yo no... mi forma de ser yo no puedo cambiar como... aquí con ustedes una cara y en mi casa otra o por quedar bien aquí con ustedes no... yo así soy siempre a mí no me gusta hacer como doble cara no me gusta eso a mí no... para nada yo soy como soy y yo digo no... pues la que me quiera me va a querer como soy y la que no pues no... y pero que no... pues oren pues las tengo voy a echarle ganas a trabajar que tengo una rogera no me lo voy a meter no puedo dormir me dolía un poquito mi cabeza pero yo creo que por lo caliente luego les digo por lo... les voy a escribir bien el nombre de la crema porque esa crema te quita todas las pequitas y aquí te hace bien así te estira luego se las voy a poner no se las puse no sé aquí yo no la he agarrado aquí en... aquí no la he agarrado vinieron unos amigos de Florida y me dijo ay les tienes unas manchitas aquí échate esta crema y ya me la comencé a echar y si lo hubo bien así pero me dijeron que ahí en la farmacia cuesta como unos cuarenta o cuarenta y cinco dólares por ahí cuesta pero eso no importa me entiendes yo me la compro pero es buena luego se las voy a escribir ahí para que se la pongan me gusta compartir lo que yo me pongo para que ustedes también lo hagan porque también sean mujeres digo ah que pues para allá estupa el pelo ah que charno no tiene nada de malo que lo compartas para mí no o envidia no porque yo también quiero que si a mí me subieran ustedes también me tienen porque sea aquí seamos un grupo de puras mujeres y yo las quiero mucho a todas a todas las quiero no las conozco no tengo gusto de conocerlas pero vale que un día salga con unas a comer salgamos con unas a comer o cualquier cosa me entienden pero estamos bueno las dejo voy a seguir este más quería enseñarles eso y sirves que tengan un día súper lleno de bendiciones y que me las vendió voy a seguir echar voy a terminar ahí ahí este luego estamos cualquier cosa ahí estamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver